Estamos en el Eranera Maipú Stadium viviendo el Encuentro Deportivo Nacional de Profesionales en las Ciencias Económicas. Estamos acá con el contador Gustavo Di Cara y Javier Mancifesta, organizadores de este gran evento. ¿Cómo la están pasando? Súper bien, muy contentos de haber recibido a tantos colegas de todo el país en un evento que se organiza anualmente. Este año nos tocó a nosotros y bueno, pero cada vez más multitudinario. Entonces nos esforzamos para que este fuera el mejor. Hasta ahora lo estamos logrando. ¿Hace cuántos años más o menos se hace el evento? Y hace como 15 años que se van organizando las Olimpiadas. Bueno, este año nos tocó a nosotros y la propuesta fue hacer las mejores Olimpiadas de la historia. Así que bueno, estamos en eso. ¿Cómo surge? A mí me llamó mucho la atención de profesionales de las ciencias económicas. ¿Cómo surge eso? ¿Se le ocurrió a un contador de un día para el otro hacer un evento deportivo? Sí, desde la federación que nos nuclea los 24 consejos profesionales, tiene comisiones. A algún contador deportista se le ocurrió crear la comisión de deportes. Y bueno, ahí empezaron los encuentros deportivos y todos los años se realiza en distintas ciudades del país. Y bueno, siempre Mendoza, esta es la cuarta vez que lo hace Mendoza. Y siempre Mendoza es una atracción turística muy importante, por eso siempre viene mucha más gente. Aparte tenemos muy buenos lugares, muy buenos predios deportivos, entonces eso ayuda a que la gente venga. Y lo que estoy viendo es que este encuentro se lleva a cabo del 27 al 30 de noviembre. Y en los cuatro días es como que hay competencia, pero a la vez a la noche hay fiesta, digamos. Exacto, porque es deportivo y social. A la mañana se hacen generalmente los deportes individuales, a la tarde los deportes colectivos y a la noche el descontrol de fiestas y de boliches. Y bueno, algunos van a pasear, pero la mayoría va a bailar, a pasarla bien, a cenar. Así que tenemos, la organización tiene dos fiestas, la primera que es la de apertura el miércoles y la de clausura que es el sábado. Y el jueves y el viernes hay acuerdos con distintos centros nocturnos de Mendoza donde van a estar los 2.500 invitados seguramente pasándola muy bien. Un montón. Las actividades que se llevan a cabo, los deportes, ¿son seleccionados o hay mucha gama de amplia de deporte, digamos? No, mirá, los deportes que se practican son los que siempre se vienen practicando todos los años, son alrededor de 23 disciplinas. Y bueno, desde fútbol, pádel, básquet, squash, bueno, las que te imagines, 23 disciplinas y bueno, profesionales de todo el país. 23 también, 23 provincias, 23 consejos profesionales, ¿no? Y tengo una duda, los grupos que participan en competencias, ¿son profesionales, por ejemplo, el que juega al fútbol es un futbolista nato o son grupos de amigos que juegan bien al fútbol pero quieren competir? Bueno, hay de los dos, en todos los consejos profesionales hay deportistas profesionales, todas las disciplinas tienen deportistas profesionales, la natación, el tenis de mesa, el golf, el fútbol, el básquet, vienen jugadores profesionales. Es decir, en la medida de lo posible, los consejos tratan de traer lo mejor en deporte, porque realmente no nos juntamos para hacer deporte amateur, es realmente profesional, con entregas de medallas de oro, de plata, de bronce y con un reconocimiento final. El deporte es muy importante para la federación, entonces, por eso son importantes los encuentros deportivos, pero para que el contador venga con su familia, venga con sus amigos, se crean otros deportes que son recreativos, como el rafting, el squash, el truco, las bochas, entonces, puede venir cualquiera, el que está lesionado puede venir, el familiar puede venir, por supuesto, a los deportes olímpicos jugamos los profesionales, y a los recreativos, jugamos los profesionales y nuestros familiares. O sea, digamos que es un deporte que recrea la amistad, el hilo principal es la amistad y pasarla bien y entretenerse. Sí, no, y los contadores se preparan, se preparan durante todo el año, vienen, arman los equipos, vienen y compiten, vienen y compiten, quieren ganar, así que es muy competitivo, está muy bueno, hoy día estuvimos en el predio viendo todo lo que fue fútbol y realmente... Chaco Corrientes, hoy una final anticipada de fútbol. No, un partido impresionante, no, muy buena preparación, todos los equipos, todos los contadores, que aunque son contadores, están bien preparados deportivamente, así que es muy... Yo lástima que no soy contador, que estoy estudiando otra cosa, comunicación social, porque si no, yo hago taekwondo, soy segundo dan, participamos, hacemos lucha acá. Sí, sí, se agregan disciplinas de acuerdo a la provincia. Nosotros, por ejemplo, este año agregamos rafting, porque nos pareció que era muy atractivo y ya no nos cabe la gente en rafting, o sea, tenemos... Aparte que es como, digamos, un deporte típico de Mendoza. Exactamente, y no nos alcanzan las balsas ahora, porque todo el mundo quiere hacer rafting, entonces hemos tenido que cortar la inscripción de rafting. Gustavo, Javier, ha sido un placer y a seguir rompiéndola con estos encuentros, que un placer, porque nos juntamos y nos reunimos como amigos, porque el que no por ahí, no es contador y no está compitiendo, siente el clima. Exacto, exacto, sí, sí, esa es la idea. Venir, pasarla bien, olvidarse. Nosotros tenemos una profesión bastante nómade, somos, tenemos, trabajamos mucho en una oficina. Una profesión seria, digamos, muy rectilínea. Sí, entonces nos hacemos mucha mala sangre, nos cambian las resoluciones todos los días, entonces, bueno, una semana al año nos olvidamos y nos vamos al encuentro deportivo. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias a vos. Muchas gracias a ustedes.